Hola padres y madres de familia, encargados y tutores, niñas y niños del segundo grado. Agradecer de antemano por el apoyo brindado en la implementación de las diferentes estrategias de que haremos estudiando en casa. El día de hoy les saluda el profesor Javier Matute del departamento de Santa Barbara. Y seguiremos trabajando en el área de ciencias naturales. Entonces, dentro de las ciencias naturales tenemos que trabajaremos el día de hoy en la lección número 36. Los animales en los ecosistemas. Existen diferentes ecosistemas en nuestro diario vivir o en nuestra hábitat. Y que los animales son la parte fundamental que habitan dentro de ellos. Tenemos en esta clase del día de hoy dos objetivos que serían. Número uno, identifican, conocen y aprenden sobre los animales dentro de un ecosistema. Vamos a aprender a conocer sobre los animales que viven dentro de un ecosistema. También vamos a aprender de lo que es la supervivencia de los animales según el ecosistema que habita. ¿Verdad? Pues vamos también a abarcar este objetivo. Los materiales que necesitaremos para la implementación de esta clase del día de hoy es el cuaderno del estudiante de ciencias naturales del segundo grado. Y nos ubicaremos en la página 164. También vamos a utilizar recortes de animales que emigran de un lugar a otro. Vamos a hacer un repaso de lo que les explicaba el profesor el día de ayer. ¿Verdad? Y el profesor sobre lo que son las supervivencias de los animales. ¿Recuerdas? Muy bien. Y decía el profesor que dentro de los animales existe una gran lucha de supervivencia. Dentro de un ecosistema encontramos diferentes tipos de animales que buscan sus alimentos. La supervivencia consiste en que los animales tratan de buscar las diferentes formas de alimentarse dependiendo en el hábitat que ellos estén o estén viviendo. También tenemos lo que es la migración. ¿Verdad? Y podemos decir que la supervivencia es que los animales tratan o luchan por sobrevivir dentro de un ecosistema buscando su alimento. Y la migración es el desplazamiento que realizan los animales de un lugar a otro buscando su alimento, su agua y también para huir de sus depredadores. Pero también otra cosa importante que hacen los animales es para la protección de sus crías o sus nuevos integrantes dentro de la especie animal. ¿Verdad? Entonces ese sería el repaso de la clase anterior. La supervivencia de los animales que consiste en que tratan y luchan para poder sobrevivir dentro del ecosistema que están. Y la migración que sería el desplazamiento que dan los animales para poder buscar alimento. El día de hoy vamos a trabajar ¿Verdad? En una lectura muy bonita. Y la lectura se llama Las Tortugas Marinas Emigran. Leamos. En el sur de Honduras, en septiembre de cada año, las tortugas golfinas, llamadas loras, se adentran al Golfo de Juanseca y arriban a las playas de Punta Ratón, el Venado y el Sedeño. Las tortugas migran para unidar sus huevos. Escavan la tierra con sus aletas para protegerlos. Las tortugas anidan entre 80 y 120 huevos aproximadamente y tardan de 45 a 55 días de explosionar. Para salir a las playas, el crecimiento y desarrollo de las crías ocurre en el mar. En el fondo del mar se alimentan de camarones, peces, cangrejos, langostas, caracoles y algas. Esta especie se encuentra en peligro de extinción. Los seres humanos las cazan para consumir su carne y comercializar su huevo. Esta es la lectura de las tortugas marinas que emigran. ¿Verdad? Muy interesante algunos de los datos que nos dan en esta lectura. Para ello, vamos a contestar unas pequeñas preguntas sobre lo que son las tortugas golfinas o en la lectura que hicimos anteriormente. ¿A dónde arriban las tortugas golfinas? Muy bien. Arriban a las costas, ¿verdad? En las costas del sur de Honduras, ¿verdad? En este caso, dentro de lo que es el Golfo de Fonseca y en las playas de Punta Ratón, el Venado y el Cedema. La siguiente pregunta sería... ¿Por qué emigran a las tortugas? Muy bien. Emigran, ¿verdad? Por poder proteger sus crías, sus huevos, ¿verdad? Y poder tener otra hábitat dentro de lo que es el ambiente de que ellos viven. ¿De qué se alimentan? Muy bien. Se alimentan de peces, de algas, carcoles, ¿verdad? Y otros animalitos más pequeños que están dentro de su hábitat. La última pregunta, ¿por qué está en peligro de extinción? Muy bien. Porque los seres humanos tratan de poder obtener sus huevos para la comercialización, igual que su carne. También tenemos otros animales que emigran, ¿verdad? Tenemos el Venado que emigra porque los seres humanos se dedican a la caza de ellos. También tenemos por este lado los Pericos o Loros que también emigran. Esto porque los seres humanos tratan de cazarlos. También los conejos emigran de un lugar a otro. Ellos emigran para proteger a sus crías de otros depredadores. Y tenemos así la tortuga que emigra para proteger sus crías y sus huevos y también para ser libres dentro de su hábitat. La tarea del día de hoy será que con ayuda del padre o la madre de familia, investiguen cinco animales que emigran de un lugar a otro. Y peguen recortes dentro de su cuaderno del área de ciencias naturales. Gracias por su atención. Gracias.